Uno de los temas que más va a ayudar en este momento es cómo entender la Palabra de Dios. A veces leemos la Palabra, pero no la comprendemos. Leemos un contexto bíblico, un versículo, un capítulo completo, pero no entendemos nada y queremos aprender a cómo entender la Palabra de Dios, a cómo vivir por ella y relacionarnos por ella y caminar y pensar por ella. Porque la Palabra de Dios dice que los que piensan en las cosas del Espíritu, estos son los hijos de Dios y para yo pensar en las cosas del Espíritu necesito entender la Palabra. Nadie que entienda la Palabra, nadie que la entienda va a comenzar a someterse a ella. Necesitamos entender lo que dice y ahí es donde mucha persona todavía le cuesta entenderla. ¿Qué quiere decir eso? Y se preguntan y comienzan a investigar un punto muy positivo, investigar la Palabra de Dios, pero hay un pero que voy a poner y es el pero de recibir, recibir los conocimientos por la Palabra. El Espíritu Santo es quien te va a guiar a toda verdad, dice la Palabra de Dios. Él debe dirigirte, Él debe conducirte. En una ocasión los discípulos estaban preocupados y Jesús le dijo, no se preocupen porque a la hora de hablar el Espíritu Santo le va a traer a memoria todo lo que he de decir en ese momento. Debemos de entender de que el Espíritu Santo es una fuerza que te conduce a la verdad. El Espíritu Santo es quien te habla, el Espíritu Santo es quien te recuerda lo que tú estás leyendo. Por eso, cuando usted comienza a estudiar la Palabra de Dios, no leerla, porque leerla la lee cualquiera, pero entenderla, no todo el mundo. Para entenderla, tú debes ser una persona escogida por Dios para poderla predicar, porque si la entiende, tiene la capacidad de predicarla. Hay muchos que la entienden, pero no pueden predicarla, porque solo se le dio el discernimiento de entender la Palabra de Dios, la sabiduría. Dice que esta Palabra fue revelada a los humildes, aquella persona menopreciada, aquella persona menobis, rechazada por la sociedad. A esto Jesús le place revelarle su Palabra, porque muchos escuchan, pero su corazón está engrosado, como dice Jesús, acerca de lo que dijo el profeta Isaías. Y quiero decirte en este momento cómo tú puedes entender la Palabra de Dios, que tú necesitas para entender la Palabra de Dios, para comprenderla, para hacerla tuya y vivirla a diario y practicarla a diario. Mira lo que quiero enseñarte en este momento. Te voy a dar testimonio cómo fue que a mí me comenzó a ocurrir, a ocurrir porque yo estaba muy preocupado. Yo estaba ayunando y orando. Escucha esto, ayunando y orando para recibir el conocimiento de la Palabra de Dios. Y yo estaba aturbado porque cada vez que leía, no entendía nada. Ni cuando Jesús hacía un milagro, podía yo entender por qué lo hizo, por qué fue ahí, por qué sucedió esto. ¿Qué quiso decir Jesús con esta Palabra? Y ahí es donde nosotros nos chocamos con la Biblia. Ahí es donde nosotros nos preocupamos. Ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué yo no puedo entender la Palabra de Dios? ¿Por qué me siento abatida, abatido? Cuando di, ¿sabe por qué pasa esto? Porque todavía no se te ha dado el permiso para leer. Yo digo que es un permiso. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo yo estaba en ayuno y oración, llegando al Evangelio. Estaba con una paz enorme, con una karma. Sentía la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Y le decía, yo quiero entender tu Palabra, Señor, porque cuando la leo no puedo entender nada. Me siento inquieto. Quiero entender tu Palabra. Quiero entrar y conocer tu reino. Comencé a orar y a ayunar. Y mientras estaba en ese proceso, a mi padre, que ya la entendía, le decía, ¿qué significa esto? ¿Por qué no la puedo entender? ¿Qué está pasando? Léla despacio, pero la leo de toda manera. El mismo contexto bíblico y no lo puedo comprender. ¿Qué pasa? Ahora, me dice mi padre, debe de orar a Dios para que te dé la sabiduría y el entendimiento. Comencé a orar, a ayunar por ese propósito. Puedes que me decirles, comencé. Eso fue como a las tres de la tarde. Oiga esto. Recuerdo que a las tres de la tarde, un día normal, vino como ese viento que sopló en mí. Y ese conocimiento, sentí que algo se abrió, que algo se rompió en mis ojos. Y cuando comencé a leer, comencé a entender. Y un fuego manaba dentro de mí, que quería predicar. Y comencé a predicar yo mismo en el espejo. Comencé a leer una y otra vez. Llené la valvería que tenía, llenita de contexto bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los versos que iba leyendo, capítulos. Ahí mismo los subrayaba con un malquintero y ponía el texto bíblico y de qué se trataba. Y comenzaba a practicar todo esto. Y comencé a llenarme de la palabra de Dios, a desenvolver la palabra de Dios. Y comencé a aprenderme mucho texto bíblico. Comencé a enagar la palabra. Me enamoré, la vivía, soñaba con ella. Ayunaba con ella, oraba con ella. De acuerdo a lo que leía, lo sometí en mi vida. Y di un cambio tan radical, pero tan radical, que mi arma, mi cuerpo fue cambiado. Y te digo esta palabra porque te pueden servir de testimonio como yo tuve el conocimiento de la palabra de Dios. Yo no me fui a recibir una clase allí a profundidad, como entenderla, como comprenderla. No, yo le pedí esto directamente a Dios y le dije que se haga tu voluntad. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero hablarle a las naciones. Yo quiero, Dios mío, dar a conocer tu evangelio, tu gloria, lo que tú has hecho, lo que tú haces y lo que tú sigues haciendo, Rey. Y cuando comencé a seguir y a seguir, me llamaban para comer, para almorzar. Y yo dejaba el almuerzo porque ese fuego que emana, aleluya, comenzaba a predicar en mí con mucho fuego y unción. Y yo dije, aleluya, esto está mejor que la comida. Y me llenaba, dejaba la comida por mitad, comenzaba a escuchar la voz que emanaba adentro. Cada vez que leía un contexto bíblico, el Espíritu Santo me hacía recordar, me presentaba en escenario, en iglesia, predicando en distintos lugares. Y así surgió, aleluya, cómo reconocí y entendí la palabra de Dios. Pero hay métodos que puede utilizar que te lo daré en este momento, fíjate. Puede hacer esto. Ayuna, ayuna y ora. Lee la Biblia en ayuno y oración. Si haces esto, te van a, vas a recibir conocimiento. Experimentalo en serio. Si todavía no se te ha abierto los ojos para entender la palabra de Dios, no creas tú que lo vas a entender así por así. Debes tener el permiso, el acceso de Dios para que esto se te sea revelada la palabra de Dios. Ejemplo, tú puedes estar en ayuno, te levanta en la mañana como hacía, te levanta en la mañana, de mañana te levanta. Y cuando te levanta, lee la palabra de Dios. Ese contexto bíblico que vas a leer puede ser un milagro de Jesús, una palabra que le dijo Jesús a los discípulos. Puedes tomarla en ayuno y oración y pasa la tarde en ayuno y oración diciéndole, Señor, revelame este mensaje. Enséñame este mensaje. ¿Qué tú quieres decir a través de este mensaje? Quiero conocer este mensaje, Señor. Entonces el Señor te va a revelar esta palabra. El Señor te va a dar conocimiento, pero no vayas tú a hinagar por algún video por ahí para supuestamente reforzar el ayuno. Espera que el Espíritu Santo te hable. Espera que el Espíritu Santo te guíe. Espera que el Espíritu Santo sea el que maneje tu vida, que no sea tú por tu propio deseo. No, no, no. Buscándolo a tu modo, deja que el Espíritu Santo ese ayuno tú lo ha colocado para que ese mensaje fluya en ti. Y cuando ese mensaje venga, el Espíritu Santo lo que hará es lo siguiente, que te va a dar el conocimiento de ese mensaje. Te va a dar la sabiduría, el desenvolvimiento. No comience como hacen muchas personas que leen un contexto hoy, otro mañana, otro pasado y comienzan a tratar de entenderlo todo junto hasta ver cuál va el Señor a interpretar contigo. Te sugiero que coja uno, el que tú creas, el que tú no puedes entender y dile al Señor que te aplique y dile que te dé la sabiduría, que te dé el permiso para entender su palabra, ya que tú la puedes leer, pero no la puedes entender ni comprender. Y el Señor lo va a hacer. Repito, el Señor lo va a hacer. Amén. El Señor lo va a hacer. Este es un punto muy clave, muy eficaz, que te lo recomiendo. Si comienza a practicar esto, fíjate, si comienza a practicar este método, te va a servir de mucha utilidad. Te lo recomiendo, en serio, te lo recomiendo. Comience, experimenta, intenta, aleluya, echa un vuelo con esto, aleluya, ayuna, ora el día entero. Comienza a inagar la palabra de Dios, comienza a envolverte, pero coge un contexto bíblico, vuelve y repítelo, léelo. Si tienes que verlo, como yo hacía en película, en muñequito y compáralo con la palabra, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor? El Espíritu mismo de Dios, el Espíritu mismo de Dios te va a dar el conocimiento. Entonces, cuando ya pase ese primer nivel, que es el primer nivel de entender su palabra, entonces va a leer otro contexto bíblico y le va a pedir lo mismo a Dios si no lo entiende. Pero si lo lograste entender, sigue hacia adelante, que ya él te entregó el conocimiento de la palabra de Dios. En el primer paso, siempre te da el primer conocimiento. Habrán cosas que no podrá entender, pero el Señor ha de revelarla, dice su palabra, porque ya él te dio el conocimiento, pero hay cosas donde él dice, debo de llevarte despacio, no puedo irte a prisa. Amén. Tú sabes los años que me ha costado entender la palabra y todavía me falta más. La palabra de Dios nunca se termina de entender, porque es muy amplia, es muy amplia, hay mucho conocimiento en ella. Escucho a veces, de vez en cuando, escucho a algunos predicadores de vez en cuando, no me acostumbro a escuchar, de vez en cuando escucho y digo, wow, qué palabra le he predicado, pero le predicó distinto. El Señor le dio otro mensaje parecido a este. Y es interesante cómo a veces el Señor te guía por un mensaje parecido al que tú tienes, o un mensaje que quizás se parece al de él, aleluya, y así es que el Señor opera, enseñándote, aleluya, capacitándote a la manera que él quiere y dándote el mensaje correcto a como él quiere. Y un mensaje, podemos hablar de Lucas, perdón, de Mateo capítulo 25, verso 1 de las 10 vírgenes. Quizás yo la predique distinto, pero quizás viene otro y de un conocimiento aún más distinto, pero quizás viene otro y hable más profundo todavía respecto a esto. Pero todo lleva a un mismo punto, todo lleva a un mismo punto y el significado es el mismo. Por eso trato de decirte de que no es que muchos la interpretan a su propia manera. No, no, no. Está claro en la Biblia. El que tiene el conocimiento lo va a entender como todo el mundo lo entiende. Lo que pasa es que muchos le ponen un sazón diferente, como decía, aleluya, un poquito más de profundidad hablando de las vírgenes, hablando cómo eran antes y hablando lo correcto de la antigüedad. Pero me gusta hablar lo básico, lo más simple que tú puedes entender, comprender y ser edificado en el poderoso nombre de Jesús. De verdad que quise enseñarte este método, cómo entender la palabra de Dios, porque te cuesta. Sé que te cuesta y te ha costado, pero este es el método. Ayuna y hora. Lee un contexto bíblico, ayuna y hora, y espera que el Espíritu Santo te revele el mensaje cuando debe hacer que tú te lo grabe. Cuando tú te lo grabe, entonces él va a desarrollar ese mensaje en ti y lo va a ir interprestando en ti. Y ahí es donde siente que él te habla, que él interpreta en ti ese mensaje y va a traer fuego. Un fuego va a comenzar a despertar en ti. Comienza a hacer esto y va a ver, aleluya, que te dará resultado. Amén. Va a ver que va a funcionar en tu vida y no te vas a arrepentir de lo que te estoy diciendo, porque lo experimento a diario. A veces le digo, Espíritu Santo, que le hablo a esta comunidad, a esta comunidad de Facebook, a esta comunidad de YouTube, ¿qué le hablo, Señor? Y el Espíritu Santo me guía y me dice, háblale de esto, porque hay personas. O sea, esto fue ahora mismo. Hace un momento el Espíritu Santo le estaba diciendo, ¿qué le predico, Señor? Y el Espíritu Santo me decía de esta manera, predícale de tu testimonio, cómo tú recibiste el conocimiento para poder entender la palabra de Dios. Enséñale de acuerdo a lo que tú sabes, hijo. Te daré la interpretación, te daré el mensaje, cómo tú lo vas a hacer. Entonces, el Espíritu Santo ya como mora en mí, amén, como mora en ti, aleluya, te va a guiar así como me guía a mí para predicar y llevar la palabra de Dios a multitud de personas. Así que, bendiciones. Espero que este mensaje haya enseñado a cómo entender la palabra de Dios. No tengo más que decir, prácticalo, ponlo en práctica y verás resultado y diferencia en tu vida. Algo más que quiero decirte es, algo más que quiero decirte. Quiero que vaya y te suscriba a mi canal de YouTube. Comparte este mensaje si sientes que alguien necesita ser edificado, si sientes que alguien necesita ser transformado, amén. Comparte en el nombre de Jesús de Nazaret, suscríbete a este canal de bendición también. Comparte este canal, suscríbete y activa la campanita para que siempre esté pendiente a cada mensaje, amén. Bendiciones para tu vida, aleluya, amén. Si sientes que este mensaje ha edificado tu vida, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje a cinco personas para que se pueda multiplicar el reino de los cielos y así poder alcanzar más almas para Cristo. Si necesitas de una oración del Pastor Frankeli Vásquez, debajo de este mensaje en el canal de YouTube encontrarás un enlace de WhatsApp. Puedes darle clic al link y te dirigirá de manera muy personal. Luego escríbenos tu necesidad y estaremos para responderte.